Hoy celebro sin pecho en tres años, señores, un gran día Y treinta y un años de ministerio con tu gracia y guía Tu mano me ha guiado y fortalecido en el andar En cada desafío y victoria mi alma no deja de cantar En mi María Elena, padres que siempre amaron Daniel y su familia, con ellos siempre andaron Pastores sin laurindo y que floreen la misión Marcaron mi camino con amor y dedicación Gracias Señor por cada lección Por cada hermano, cada corazón De los padres a los pastores, con amor y devoción Celebro contigo, es pura celebración Agradezco a YMMM por su apoyo y dedicación Que me ayudó a cumplir con mi misión Mi esposa en mi amor fiel y verdadero Josué 2415 es un amor sincero Mis hijos Fabiola, Fernando y Fabricio La familia Nicodemo en mi corazón es mi abrigo Con Edson, Bastir, Darío y Junior a mi lado De Cicena, Rimini, Ravenna, la obra prosperado Gracias Señor por cada lección Por cada hermano, cada corazón De los padres a los pastores, con amor y devoción Celebro contigo, es pura celebración Toda honra y gloria al Señor Dios Por su amor y gracia, fiel soy y te doy voz Que pueda servirte por muchos años más Hasta el día que me llames a tu paz Gracias Señor por cada lección Por cada hermano, cada corazón De los padres a los pastores, con amor y devoción Celebro contigo, es pura celebración Toda honra y gloria al Señor Dios Por su amor y gracia, fiel soy y te doy voz Que pueda servirte por muchos años más Hasta el día que me llames a tu paz La oé, oi, 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 o Gracias por ver el video.